Bola de dragón Allá van con el balón en los pies Y ninguno los podrá detener El estadio vibra con la emoción De ver jugar a los dos, a los dos Solamente juegan para ganar Pero siempre con deportividad Y no hay nadie mejor para la afición Oliver, Benji, los magos del balón Benji, Oliver, sueltos de campeón Benji, Oliver, el fútbol es su pasión En un puerto italiano Al pie de las montañas Vi de nuestro amigo Marco En una humilde morada Se levanta muy temprano Para poder una birra tomar Me voy a borrachar con un poco de aire Adiós mamá, pasaré mucho en ti No me puedes faltar, tu pelotina va a dar Llegamos a un mundo fantástico Dragones y mazmorras Un mundo infernal Se oculta entre las sombras La fuerza del mal Rollo un mago Y aquí el agua soy de feliz Un patrón, un rabo, yo Y ya hay un fénix Yeddy yo soy Y en Dagobá yo soy feliz Uso hierbas que yo sé Que pueden colótico curar Soy siete veces más fuerte que tú Pero soy La fuerza me acompaña hoy Y ahí va a ser el mejor El mejor que habrá jamás Mi causa es ser un tronador Tras mi gran prueba de verdad Viajaré a cualquier lugar Llegaré a cualquier rincón Al fin podré desentrañar El poder que hay en Pokémon Pokémon Nace con todo Sí Seremos mejor al fin Te enseño yo Y tú a mí Pokémon Eran uno, dos y tres Los vamos, yo somos que peros El pequeño Yaretaquén Se prueba con ellos A mis portos y todos son Los tres monteperros Sus hazañas más de mil Nunca tienen fin Destacan, destacan Juega con tu amiga Destacan, destacan Fuego divertido Destacan, destacan Es de lo mojo que el perro A lucha El mundo de las fritties Es muy divertida Somos fritties, no sé, sí Ricos y verdes vegetales Vivimos en volcanes Somos muy amigos Somos fritties buenos Sí, cabezos y alegres vegetales Somos blancos Somos verdes Somos negros Y amarillos Somos todos diferentes Estamos muy unidos Somos blancos Somos verdes Somos negros Y amarillos Somos todos diferentes Estamos muy unidos Hola gente Hola Mía, ¿qué tal? Bueno, pues esperamos que os haya gustado este vídeo tan nostálgico Este videazo, ya sabéis lo que tenéis que hacer Si os ha gustado, dadle un likeazo ahí Compartirlo Y ya sabéis, para el volumen 2 Nos podéis dejar aquí en los... Que lo habrá en su canal En mi canal Nos podéis dejar las series Que no han estado en este volumen Que os gustaría que aparecieran en el volumen 2 Y los personajes nuevos Que os gustaría que hiciésemos Y también los personajes antiguos Que os han gustado tanto Que queréis que repitamos Exactamente Para que haya un mix de lo que más gusta Con lo nuevo Y aparte también decir Que las letras Si, que sé, soy de otro país Soy de Latinoamérica Sabéis que cambian las letras Para que ninguna está mala La otra está bien No os peleéis ¿Qué estás todo? En plan, no, está bien No, pasa nada Las dos están bien Lo cual es que son países diferentes Y alguna letra puede cambiar Paz, hermanos Paz, paz y amor Y bueno gente Si queréis estas camisetas tan Molongis, bolipondis Que llevamos Entrad en pampling.com Y tendréis un descuento de un 10% Con el código dibujos Que salga por aquí No sé, por algún lado su nombre Y para que veáis Lo que nos estamos modernizando Podéis poner de tono de espera De llamada Esta canción Incluso que coja en el teléfono A algunos de nuestros personajes Llamando gratuitamente al 2277 Podéis pegar una risa muy alta Así que nada gente Ya sabéis lo que tenéis que hacer Suscribiros al canal de Keunam Si no lo estáis Y al mío Si no lo estáis De la misma forma Y nos vemos en siguientes vídeos En el volumen 2 Y en algunos vídeos Lo que vayan por medio Así que nada Un besazo ¡Os queremos! ¡Chao! ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!